Bueno, mañana se realiza el acto aquí en la Plaza San Martín, mañana 20 de junio, pero previo a eso, a las 14 horas, los alumnos de las escuelas primarias de nuestra ciudad, los alumnos de cuarto grado, que son los que van a realizar la promesa a la bandera en el desarrollo del acto, se van a concentrar en el monumento a Belgrano, allí al General Belgrano, en la intersección de 14 de diciembre y justamente la calle Belgrano, y desde allí hacer un recorrido con banderas hacia la Plaza San Martín, donde a las 14 horas va a comenzar el acto, en esta oportunidad las escuelas con las cuales hemos coordinado la actividad de este acto es la escuela número 600 y la escuela 51, pero además van a estar también, como ya tenemos en los actos oficiales, la presencia de la banda Infanto Juvenil del Conservatorio Municipal y también hemos invitado en esta oportunidad al ballet de Francisco Maldonado para una danza cerrando justamente el acto que se va a realizar, reitero, a las 14.30 horas aquí en la Plaza San Martín. Bien, pero todo arrancaría a 14 horas en la esquina de 14 de diciembre y Belgrano. Así es, comenzaría allí con la concentración de los chicos, donde bueno, como los chicos decíamos, hacen la promesa a la bandera, ellos reciben un pinz con las frases, digamos, de los principios de esa promesa de lealtad que hacen a la bandera y bueno, es un momento como vivimos cada 20 de junio, ese motivo para los alumnos, para la familia. Así que bueno, además de todas las instituciones que ya estamos impartiendo las invitaciones, la invitación también es para todo el ciudadano que nos acompañe o la concentración allí en el Monumento Belgrano a partir de las 14 o directamente aquí en la Plaza San Martín a las 14.30 horas. Durante el desarrollo del acto, la promesa se realiza aquí en la Plaza San Martín y quien toma esta promesa es la directora de la Escuela Número 600. ¿Participan todos los cuartos grados? Todos los cuartos grados de la Escuela 33, 262 y 600 son más, alrededor de 200 alumnos.